Buenos días gente linda de YouTube, mi nombre es Ryan Ricardo como siempre y esto es El Gallinero. Temprano en la mañana mi reloj marca a las 6 de la mañana y esto es básicamente una noticia de última hora. Ustedes saben que en Puerto Rico se estuvo celebrando este fin de semana lo que fue el concierto de la gira de Most Wanted Tour de Bad Bunny. Uno de los artistas más escuchados en streaming, más reproducidos en streaming en la historia de la música. Muchos lo comparan con el Michael Jackson de la era moderna y así por el estilo. Usted debe saber quién es Bad Bunny, más allá de lo que podamos decir en este video. Ustedes saben que en el último disco de Bad Bunny hay una canción que se llama Tundere Lightning, donde básicamente con el título del tema y con el coro del tema es un featuring de Bad Bunny y Eladio Carrion. Ellos hacen honor a esta pareja de Puerto Rico, Tundere Lightning, una de las parejas más dominantes. Históricamente en la lucha libre puertorriqueña, el que ha visto lucha libre sabe quién es Tundere Lightning definitivamente. Ellos hicieron una aparición especial en este concierto de Bad Bunny. Al principio de ese tema, Tundere Lightning, tuvieron una leve aparición donde sonaron los truenos. En el Choliceo de Puerto Rico hicieron una aparición y wow, es increíble. Así, aunque hubiera sido un minuto que estuvieron allí, simplemente ser invitados por el artista más grande del mundo entero en su propia tierra aquí en Puerto Rico y ellos hacer acto de presencia allí, pues sin duda alguna es algo grandísimo para la lucha libre en Puerto Rico. Es algo grandísimo para nosotros como puertorriqueños. Así que muchas felicidades a Tundere Lightning. Tundere que permanece retirado y hasta donde tengo entendido creo que no vive en Puerto Rico. Lo hicieron ponerse las botas nuevamente a Tundere. Así que increíble. Sin duda alguna es un orgullo. Así que nada, gente, síganme por ahí, suscríbanse al canal, síganme en las redes sociales. Seguimos activos. Nos vemos en la próxima. Cuídense, que tengan un excelente inicio de semana. Feliz lunes a todos.